qué pasa retro gamers vamos allá con esta demostración recién salida del horno de pez 2019 en la que bueno pues como veis por aquí tenemos estos equipos para jugar vamos a echar una argentina a francia argentina nada no me gusta nada a ver sólo formación a ver aquí porque no me deja esta versión normal bien vamos a jugar con un 4-3-3 esta es la que me gusta a ver están todos bien ahora cito los celso más que era no ha hecho perez Tenemos aquí ultra chutado. La febrera ahí con más que era no... Una dupla más que era no en soperes. Salvio. Y María Meza. Medici 95. A ver. Lógicamente vamos a sacar a... Es que a Meza, tío. Es que la tenemos a tope. Vamos por... A Mega. Es que a Seiza de Warlord la me la debería sacar, tío. Lo siento por ti, Meza. Este es el puto equipo que teníamos, o sea... Fíjate, casi nada. Es que a este que le tengo, papá. Vamos allá. A ver cuando... No me he fijado cuando estaban los otros. 87 grie... 87 grie... ¿Mala en vuestro solo? Hostia. Pues vamos allá. Consejo para el juego. Para cambiar el lanzador sin abrir el menú. Condole de PT. Lo que hago con PT. A ver... El Bel de Isarena. A abrir el mercado. Ahí, un centrito. Ahí va. Un pase. Ahí. De nuevo. Iguala. Para Masquerano. Masquerano para dentro. ¡Ay! Hombre, que falta, hombre. Que falta. Vamos, Masquerano, perro. Vamos ahí. Ahí va. ¿Faltado? No, me he quedado ni una puta falta, macho. Y ya. Né, maria. Ah. No, 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 no Bueno, ahora sale, si sale, venga aquí patográfico, vamos a ver eso. Para más que herano, abrimos el mercado. de maría bueno pues está bien mucho mejor acabado del anterior y bueno el control sigue siendo prácticamente calcado o sea si ha jugado a la explosión anterior no va a ser mucha diferencia pulsa 4 en pulso a sanjo tende vuelto al efecto con el r ajustada para esperar con tal de Me está dando 10 más la falta del que el otro campo ¡Hostia! ¡Oh, Willy! ¡Qué bueno eres, Willy! ¡Hostia, tío! ¡En un palo de un T! ¡Cómo toca! ¡Cómo toca Argentina! Un corte Para Enzo Pérez ¡Joder, Enzo, tío! ¡Hala, tú no! ¡Hostia, no he pegado, chaval! Encima el mape ¡Ah, pero bueno! ¡Joder! ¡Ah, bueno! ¡Oh, Messi! ¡Hala, un mercado! ¡Ah, estamos agotando! ¡Vamos a sacar alguna! ¡Vamos a quitar a... ¡Adi María! ¡Ah, no me ha dejado! ¡Nomás ya lento! Julio Lionel Qué bueno huele Qué bueno A la seco, más fácil Tío, a toda la banda para que la ha sido Joder, cómo corre el balán, ¿no? Colpante, tío, es una bestia A ver, vamos a quitar a Du María por Meza Ahora, 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 hasta la mía, hasta la mía Vamos Messi Vamos Con toda la alma del mundo Lionel Messi En el minuto 80 y mucho Bien De victoria Sufrida Este amistoso Argentina contra Francia La meza, vamos, no ha llegado ni a verla Eh ¿Qué ha pasado? Volvemos a lo principal Perfecto, chicos Pues aquí tenemos el amistoso Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, RetroGamers Ya saben Like, suscribiros Nos vemos en el siguiente Hasta luego